Comencé a escuchar la radio Nuevo Tiempo en los momentos en que iba al hospital por un tratamiento neuropsiquiátrico por depresión, que era una depresión muy severa. Y en el camino, escuchando en el teléfono, salió en el dial Radio Nuevo Tiempo y fue como la mano de Dios para acompañarme en todo ese trayecto, que fue muy difícil para mí. Y me ayudó de muchas, muchas maneras, de muchas maneras para poder estar de pie, porque yo pensé que no iba a poder librarlo. Y sin embargo, aquí estoy con la gracia de Dios. Y siempre pensé en los ángeles de Nuevo Tiempo, porque siempre dije que también quiero ser uno, y que también siempre tengan, porque es muy importante lo que hacen, porque ni se imaginan quién está al otro lado y la necesidad que tiene la gente que está al otro lado. Y yo estoy muy agradecida. Siempre estuve, digo yo sola, pero yo sé que hoy día de que no, que Dios siempre estuvo a mi lado, que Él fue todo. Y en el trayecto también voy a enfermar, me tomó la depresión. Y fui, tomé la decisión de irme por los síntomas que eran terribles, y la angustia, la desesperación, la tristeza, la pérdida, o sea que no tenés ganas de vivir. Tenés ganas de vivir. No te levantas de la cama, no te aseas muchas veces. Y así comenzó todo ese calvario. Y fui tratada, diagnosticada con depresión severa. Y fui progresando con los remedios. Solamente que llega un tiempo en que te dan muchísimas clases de remedio. Y así fueron muchísimos años, 15 años que seguí tratamiento. Y eran muy fuertes los sedantes. Eso ya era un, para mí ya era algo normal. Yo no pude, muchas veces perdí el trabajo por eso. Porque, no, un desgano, aparte de que sí, verdad, muchas fuertes te ayudan. Pero parecía un robot. Y con la gracia de Dios que hace dos años y seis meses que no estoy tomando. En ese 15 años tuve más de tres recaídas. Así que me sacaban los remedios, volví a nadarme. Y hasta que me decidí yo. Este es el tiempo más largo en que yo estoy sin remedio. Estoy mejor, mucho mejor de lo que antes. Siempre en la tele poníamos nuevo tiempo. Yo no sabía que estaba en Canal 82 acá en Paraguay. Todavía no tengo una radio para poder escuchar y que todos escuchen. Así que me manejo con el teléfono. Y generalmente a la mañana por ver una parte de la Biblia. Y a la noche por acostarme. Siempre agradeciéndole a Dios por todo y leyendo la Biblia. Antes de la radio era muy difícil todo. Fue muy difícil para mí. Y como digo, siempre sé que no estuve sola. Pero uno siempre se siente solo en un trayecto. Y tampoco sabía de Dios. No puedo decir que yo aprendí ahí en la radio muchas cosas. Sobre todo el Señor y todas las cosas que... O sea que desde el momento que yo estuve en la radio escuchando. Cambio por la fortaleza que me dan. O sea que vos podés sentirte mal de cara y todo eso. Pero siempre están ahí ellos pendientes. Estoy muy agradecida a la radio Nuevo Tiempo. Por todo lo que pudo proveerme. Por todo lo que yo puedo sentir ahora. Toda esa paz. Nuevo Tiempo para mí es como una familia. Como una familia que está ahí. Porque no todos tenemos esa familia que esté pendiente de vos. Y interesada. Y siguiéndote y buscando la manera y el camino de estar siempre a tu lado. Para mí es mi familia. En eso yo resumo a la radio Nuevo Tiempo. Y a toda la gente del equipo que está detrás. Quiero dar mi agradecimiento en especial a los ángeles de esperanza. Que hacen posible que personas como nosotros podamos tener acceso. De todos los lugares. Porque estoy bien lejito. Y gracias a la donación de los ángeles de esperanza. Que podemos estar aquí. Que podemos tenerle. Porque por supuesto debe ser bien difícil. Sobrellevar todo esto. Y estoy muy agradecida. Muy agradecida con ustedes. Música Gracias por ver el video.